¿Quién me acaba de decir? ¿Que a Patricia? ¿Quién sabe qué? No, las que no están presentes no. No, las que no están presentes no. María Luisa. Yo leí. Señora. ¡Doblada! Para solicitarle el apoyo con los paquetes de cemento. Pero son inauguraciones de obra. Aquí vamos a estar. Ustedes ven a la gente. Están proponiendo ir a un evento público del señor presidente. Nosotros somos muy respetuosos de las instancias. No queremos tampoco caer en una provocación. Aquí nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde el día de hoy. Que vea el señor presidente que aquí estamos. Nuestra ya es una semana que anunció que en 15 días se instalarían permanentemente aquí. No.